El día 25 de noviembre de 2022, a eso de las 16 horas 20, la señora Carmen Eren, al encontrarse saliendo de su casa en el sector de los Gavilanes, de la ciudad de Manta, es abordada por dos vehículos en donde los ocupantes del mismo proceden a meditar con armas de fuego, procediendo a llevarse a la víctima a un lugar desconocido. El 17 de noviembre de 2022, la Policía Nacional, a través de la UNAS, ejecutan el operativo Libertad 38 en la provincia de Los Ríos, en el Cantón Quevedo, en donde se realiza la detención de un ciudadano de aproximadamente a las 19 horas 30, se lleva a cabo otro allanamiento en la provincia de Guayas, Cantón Pedro Cargo, donde se aprende a un ciudadano que custodiaba a la señora Carmen Eren, a quien se la rescata con vida, no se entrega dinero o el rescate de la misma. Las personas que han sido aprendidas se llaman Kevin Dubley MA, ecuatoriano de 22 años, quien posee antecedentes por tráfico ilícito de armas de fuego, Edison Miguel MC, ecuatoriano 41 años de edad y no posee antecedentes. Dentro de los indicios que se ha logrado recabar en las escenas, tenemos una arma de fuego, un teléfono celular, tres tarjetas SIM, prendas de vestir de la víctima. La víctima, una vez que se logró la liberación, fue trasladada a un centro de salud donde recibió la atención médica correspondiente. Los dos detenidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes a fin de que los operadores de justicia realicen el proceso legal correspondiente. De esta forma, la Policía Nacional, a través de los servidores policiales de la UNASE, ratifican su compromiso de luchar en contra de las organizaciones criminales.